Hola, buenas, soy Álvaro y como todos los años voy a haceros un resumen de las telas que pueden para nosotros, para las sofás Valencia, ser las mejores o las top 5 de este año 2022. Para empezar, vamos a empezar con nuestra tela Dakar, es esta tela que tenemos aquí, y vamos a ir clasificándolas por varios aspectos, unos el tacto, otros el precio, el colorido que tiene, si tiene mucho colorido, poco colorido, que la gama de colores que nos ofrece es muy variada o no es tan variada, e iremos evaluándolas según estos aspectos, me los he apuntado aquí, y sería el tacto, el antimanchas que tiene, si es fácil de limpiar o no es fácil de limpiar, es una tela que a lo mejor lleva algún tratamiento especial antimanchas o no lo lleva, si tiene un colorido muy amplio, una gama de colores muy amplia donde poder elegir, lo que es el acabado, el acabado cuando vemos un sofá terminado, pues no es lo mismo lo mejor verlo en un tapizado que en otro, hay sofás, por ejemplo sofás relax, que no admiten cierto tipo de tapizados, ya que al tener ese movimiento hacen fricción y aunque el tapizado sea bueno, no es recomendable estos tapizados para un sofá con mecanismos, o con correderas o motorizado y demás. Y después estaría el tema del precio, la gama de precios donde se mueven estos tapizados. Bien, como os he dicho antes, vamos a empezar con una tela que para nosotros este 2022 será una de las top ventas, como veis aquí, ahora os enseñaré más detalladamente los colores que tiene y el acabado de este tapizado, esta tela es la tela Dakar, es una tela que en cuanto a precio está muy bien, ya que es una serie de promoción que tenemos ahora y vamos a ir pues viendo las características que tiene este tapizado. Como hemos dicho de cuanto al precio, es un precio excepcional ya que lo tenemos en promoción y se puede hacer cualquier tipo de sofá en este tapizado. Lo que es el tacto, es un tacto buenísimo, no da calor en verano, una cosa muy importante, ni tampoco es fría en invierno, no es un tacto tipo saco que decimos que es áspero y tampoco es un tacto tipo melocotón, como por ejemplo otra tela que tenemos aquí que ahora os enseñaremos. Es un tacto muy agradable, ahora os ampliaré algunos vídeos para que veáis también o os hagáis la idea el tacto que tiene. El antimanchas que lleva este tapizado es un waterproof, como podéis ver aquí, aquí lo pone también el fabricante en su mostrario y es un tapizado que es un antimanchas que si cae comida o cae ketchup, cae lo que sea, en lo que es el tapizado se podría limpiar con agua y jabón. No es un tapizado, un antimanchas de última tecnología, pero sí que es un antimanchas bastante bueno. El colorido, ahora también os enseñaré, el colorido de este tapizado de la gama Dakar es muy muy amplio, como podéis ver aquí tenemos colores para poder escoger el que más nos guste. El acabado de este tapizado también quedaría bien, como he dicho antes, en todos los tipos de sofás, ya sean motorizados, extraíbles, sofás fijos, este sí que sería recomendable para todo tipo de modelos y de sofás. Y en cuanto al precio que he comentado antes, pues también una tela en promoción que está muy muy bien, así que quedaros con este nombre, tela Dakar, que este año 2022 será una de las mejores telas, o estará entre el top 5 de telas más vendidas aquí en sofás Valencia. Pasamos a otro tipo de tela, aquí tenemos la tela Atlantis, que como podéis ver aquí también, es una tela de tacto súper súper agradable, es muy diferente a la tela Dakar, porque es un tacto, este sí que es tipo piel de melocotón, es tipo terciopelo y es un tacto más más suave, bastante más suave que el tapizado Dakar. Lo que es el antimanchas también lleva el mismo antimanchas que el Dakar, o sea que es un antimanchas bueno, pero no podemos dejar una mancha ahí un día o dos días y después ir y limpiarla, o sea que no se iría. Lleva la antimanchas, pero no tampoco es de última generación, tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de que si se mancha o no lo que es el sofá. El colorido, como habéis visto aquí, que ahora también os enseñaré el vídeo en más detalle, para que veáis el tacto y el color que tiene, el colorido es muy 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 amplio, o sea, se podéis, con la idea que tengáis de haceros el sofá, el sillón, el sofá cama y demás, tiene un abanico de colores casi infinito que podéis escoger el que más os gusta. El acabado es una tela que, como he dicho, queda muy bien en sofás fijos y extraíbles, pero no sería recomendable para sofás motorizados, ya que como tiene un mecanismo y oscila, siempre está oscilando lo que es el mecanismo al entrar y salir, esta tela tiene un poquito de pelo y entonces crea un poco de fricción en lo que es el, tanto las sentadas como los respaldos y puede generar algún desajuste, algún desnivel entre asientos y respaldos y no sería la más aconsejable para este tipo de sofás, para los sofás motorizados. Si la ponemos, pues no quedaría muy muy mal, pero no es lo que no es lo que recomendamos. Antes recomendamos, por ejemplo, la tela Dakar, la Rome, la Tucán, antes que, por ejemplo, la tela Atlantis de Sofás Valencia. En cuanto al precio, también es un tapizado que está en promoción, o sea que el precio le damos 5 estrellas porque es muy muy buena tela a muy buen precio. Pasamos a la tela superior, esta es la tela Tucán de la marca Aqua Clean, nos sonará la marca porque nosotros aquí en Sofás Valencia trabajamos muchísimo con la marca Aqua Clean, nos gusta muchísimo porque da mucha seguridad y mucha confianza. Esta tela ya tiene un acabado superior, una antimancha superior y voy a pasar a describiros todas las características que tiene. En cuanto al tacto, es un tacto muy muy bueno, parece a simple vista un poquito rugosa, pero cuando la tocamos es un tacto muy 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 bueno que le daría también 5 estrellas y porque la verdad se nota como muy agradable cuando tocas el tapizado, que ahora también os enseñaré más detalle, algún vídeo más detalle para que os hagáis una idea de cómo es el tapizado. Lo que es el antimanchas, esto ya es un antimancha superior, es un antimanchas de una gama superior, de antimanchas de Aqua Clean que se limpia simplemente con agua, podemos limpiarlo hasta las manchas de boli, podemos limpiarlo, manchas de ketchup, manchas de vino, manchas de comida, podemos limpiarlo simplemente con agua. Y esto es la tecnología que lleva este tipo de tapizado, que es la tecnología Aqua Clean. En cuanto al colorido, el colorido es el que veis aquí, es un colorido no muy amplio, es un colorido que es suficiente diríamos, pero no tiene a lo mejor la cantidad de colores que tiene, por ejemplo, la tela Tucán o la Atlantis, pero bueno, si nos gusta un color de aquí y tampoco tenemos por qué ir buscando más colores, es que nos acople alguno de toda esta gama de colores. En cuanto a acabado, este tapizado sí que podemos acabar cualquier sofá, ya sea motorizado, sea extraíble, fijo, podemos acabar cualquier sofá sin problema que no nos va a dar ningún tipo de problema, ni si he motorizado por el tema del movimiento de los asientos y tal, no vamos a tener ningún tipo de problema. El precio es una serie E, es una gama serie E, que para que os hagáis una idea, pues un sofá de tres plazas en este tapizado, pues incrementaría a lo mejor, creo que está sobre 100 euros lo que es el precio del sofá. Teniendo en cuenta que es un sofá que va a durarte 15 años o una media de 15 años, pues es una inversión que nos la podríamos plantear. Otro tipo de tapizado que va a estar este año, en el año 2022, en el top 5, es nuestro tapizado Rommel. Esta es una tela que es especial para mascotas, antirañazos, y es un yácar que está tejido por detrás, no sé si aquí lo podéis ver bien. En lugar de estar tejido por delante, está tejido por detrás, lo que hace que aquí sea tipo una microfibra, que todo lo que cae aquí podemos limpiarlo súper fácilmente. Ahora paso también a describiros todos los detalles. En cuanto al tacto, es un tacto súper bueno, al impacto visual parece piel, pero realmente es una tela, es un yácar, y el tacto es buenísimo, tiene un tacto muy bueno. También comentaros que aunque el impacto visual parezca piel, no da ni calor en verano, ni es fría en invierno, o sea que el tacto, por ahí sí que le damos 5 estrellas. Lo que es el anti-manchas también, tras 5 estrellas, porque esta tela realmente simplemente con agua y un poquito de jabón se puede limpiar y se queda perfecta. Hasta las manchas de bolígrafo saldrían con este tipo de tapizado. Lo que es el colorido también, tenemos muchísimos colores donde poder elegir, y seguro que alguno nos encaja en nuestro sofá. El acabado, podemos hacer todo tipo de sofás, ya sean motorizados, sean extraíbles, sean sofás fijos, que con este tapizado no vamos a tener ningún tipo de problema. Con el tapizado Romer, todos los sofás quedan bien, están bien terminados, y el colorido, pues ese, y lo que es el mecanismo funciona perfectamente. El precio es una gama, una serie, está dentro de la serie, y es la misma gama que la tela, como hemos dicho, la tela tucana, la tela tucana, es la misma. Para que os hagáis una idea, pues un sofá de 3 plazas, eso incrementa unos 100 euros lo que es el precio del sofá. Pasamos por último a la tela Cook, que es esta que tenemos aquí, esta también es una tela de gama alta, ¿vale? Y ahora os explicaré las características que tiene este tipo de tapizado. En cuanto al tacto, tiene un tacto como si fuera la tela tucana, de aquaclean, que hemos dicho antes, y es un tacto muy agradable. El antimancha que lleva ya es un antimancha también superior. Aquí en el mostrario, el fabricante, pues nos enseña que, pues tanto café, vino, ketchup y demás, las manchas se pueden ir perfectamente. Gente que tenga familia, con niños y demás, que siempre, pues le dan mayor uso al sofá, pues esta tela sería muy recomendable y tiene muy buen antimanchas. En cuanto al colorido, pues sí que tiene un colorido bastante extenso, más que la tucana, un poco más que la tucana, y tenemos, pues, bastante donde poder elegir. Y el acabado de los sofás, no hay ningún problema en hacer un sofá extraíble, motorizado, fijo, quedan perfectamente. Hemos terminado recientemente un sofá para la exposición en este azul, es un tipo un azul vaquero, no sé si la cámara lo captará, y quedan realmente preciosos. Es una tela que está seguro en el top 5 de este año 2022, porque los sofás quedan perfectamente terminados, y es una tela que nos da mucha, mucha, mucha garantía y mucha dureza. O sea, esta es una tela súper dura, que pasará el paso del tiempo y la tela estará perfecta y estará intacta. En cuanto al precio, es una tela también de serie E, es la misma gama que la tela Romer y la tela Tucán, y como os he dicho antes, pues para que os hagáis una idea, un sofá de tres plazas son 100 euros más, lo que incrementaría el precio de este tapizado. O sea que son telas muy recomendables, son telas que yo creo que creemos por la experiencia que tenemos que para este 2022 van a ser de las top 5 de telas, y nada, si tenéis alguna duda sobre este tipo de tapizados o otro tapizados, podéis dejármela aquí abajo en los comentarios y os responderé lo antes posible. Un saludo.